Después de tu paso fugaz en Boca, te vas para el Valencia con Valdano, ¿no? Salía Luis Aragonés, que era uno de los que te había reclamado. Llegó Valdano, llegó Valdano. Lo que pasa es que después sí, pero después se va Valdano y viene Ramieri, el italiano. En el Valencia no estuviste, o sea, estuviste una temporada y media, si no me equivoco. ¿Te quedaste con ganas de más? Y un poquito más, me hubiese gustado, sí. Por Valencia en ese momento estaba bien. Y además jugaste muchos partidos. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que después vino, apareció Víctor que estaba en el Celta y la propuesta de él fue llevarme. Entonces, no me podía negar porque lo conocía Víctor, sabía cómo trabajaba, sabía la idea de juego que tenía y me gustaba mucho. Claro. Antes de pasar al Celta, que te quería preguntar también por Víctor, ¿qué recuerdo tenés de ese Valencia? Porque la verdad es que además había muchos argentinos. Estabas vos, estaba el Burrito, Ortega, estaba el Piojo. Tenía gente como Alverla que estaba empezando. Romario. Romario también, que era un poquito más mayor, pero era Romario. Además, al final no fue al Mundial 98, creo, pero estuvo en la lista. Sí, sí, todavía sí, de verdad, para esa fecha sí. ¿Qué recuerdo tenés de ellos? No, bien, muy bien, muy bien. Con la gente que encontré, la verdad que me sorprendió lo que era Valencia. El club en sí y el equipo, pero la pasé muy bien, me gustó mucho. Después de Valencia, como decía, llega Víctor al Celta. Después de Valencia, fui al Celta, sí. Y eso te quería preguntar, la llegada de Víctor Fernández al Celta, ¿qué tanto tuvo que ver en tu llegada al equipo de Vigo? Sí, porque él me pidió que fuera. Y sí, tenía que ir porque sabía la idea del juego de él, todo lo que él pretendía. Y para mí era muy fácil, porque yo ya lo había conocido y tenía años de ventaja con él y con los demás. Bueno, de hecho, a Víctor lo fue muy bien por estar en el Celta, lo puso en Champions y todo eso. Entonces, vamos a descubrir una competencia muy interesante en lo que el Celta nunca tuvo. Y la verdad que fue bien ahí. En ese equipo había gente como Makelele que después voló. Makelele Machín, sí, Machín, Machín. Machín, 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 Machín. Machín, 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 Salgado, sí. Era un equipazo, ¿eh? Sí, sí, bueno, estaban los rusos, Carpi, Mostovoy. ¿Qué recuerdo tenés de Eros? ¿Alguna cosa que digas? Esquero a Makelele le veía y lo veía así que decía, Este muchacho es tremendo Pero Makelele Hacía todo el trabajo que hizo Masiño Lo que no hacía Masiño lo hacía él Y tenía un estado físico impresionante Que podía hacer todo el trabajo De volante que no hacía otro Él colaboraba con los demás Pero los demás jueguen y él hacía el resto La verdad que en ese sentido Te asombraba Bueno, viviste también Así como viste la época de oro del Zaragoza Viviste la época de oro del Celta Pero antes de De llegar a Champions Ganás la Intertoto Y después perdés la final de la Copa Justamente Contra el Zaragoza Contra el Zaragoza, sí, en Sevilla ¿Qué le dijiste a Aguado cuando la perdiste? No seas así No, felicitación a todos La verdad que sí Igualmente yo creo que quizás hubiese terminado con mucha bronca Si hubiese sido otro equipo Pero como era el Zaragoza también terminé contento Aunque no lo podía decir Pero terminé contento O sea, cuando Cuando te enteraste que el Zaragoza Iba a jugar la final con ustedes ¿Qué se te pasó por la cabeza? Antes de jugarla Y que no, no quería No quería porque bueno Porque uno de los dos iba a ganar Yo no la quería perder Pero tampoco lo quería Le quería ganar a ellos Pero sí, sí Aparte entrar al campo Y ver a toda la gente El Zaragoza también daba Un poquito de frío ¿No? Por el hecho de saber que vos tenés que ganarle al Zaragoza Porque está el campeón Eso da un poco de pena también de los dos lados Primero porque no querés perder Y segundo porque tampoco le ganan Es una situación un poco rara Pero es lo que me subió Cruzaste algún mensaje con Porque realmente del todo el equipo Con el que vos habías jugado En el Real Zaragoza Si no me equivoco De titular ese día jugó solo Aguado Si no me equivoco Sí, sí, claro, sí De verdad Cruzaste algún mensaje con el antes del partido No, no, muy poco, muy poco Casi nada Casi nada porque nos cruzamos ahí en el campo Muy bueno Y después ya Lo que te decía Viene el Euro Celta Como se le apodó En el que quizás La noche más Fantástica Ha nacido en San Siro, ¿no? No, creo más todavía En vivo Cuando se le ganó 4 a 0 a la Juve Ese día, esa noche Porque nosotros de ahí Pasábamos de fase Porque nosotros nos tocó Una zona muy difícil Nosotros tocó el Ayas El Arsenal Y la Juve Igual pasamos La primera fase O sea, que el partido de la Juventus Te quedó como el 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 más grosso, ¿no? Por decirlo de alguna forma Sí, porque nadie Nadie se imaginaba Que podíamos ganar Pues la gente estaba asustada Porque escuchó el nombre de la Juve Y ya quedó Que no íbamos a hacer nada Claro Pero la verdad que fue Fue fantástico Y el partido ese Volviendo al de San Siro Que te clasifica Para octavos de la Champions También ¿Cómo lo recordás? Difícil Sí, difícil Pero bueno, estaba contento ¿Sabes por qué? Porque cruzaba de nuevo Jugaba en contra de Redondo Fernando Redondo Jugaba ahí Y tuve la suerte De jugar en contra Y la verdad que encantado Porque bueno Porque yo con él Y el sector de inferiores Jugué en primera Jugué en selección Y me daba gusto enfrentar Pasan octavos Pero ese mismo año Bueno Caen eliminados en octavos Pero ese mismo año también El palazo De bajar a segunda división Pero te quedaste así Un poco como En deuda Por irte en la temporada En la que el Celta Bajó a segunda Sí, pero veníamos De golpe en golpe Yo creo que veníamos De Champions De haber perdido Después la Copa del Rey Y ya las cosas Un poquito difícil Porque nos metimos En competencia Bastante complicada Y después ya El tema de bajar a segunda Fue porque Porque fue una exigencia Muy grande En los años antirex Y es lo que nos sucedió Lamentablemente ¡Gracias!